hola qué tal amigos de mgr maquinaria les saluda su amigo jorge estamos trabajando aquí en una maquinita vamos a hacer un vídeo aquí de esta máquina que lo estamos echando andar pero lo que los quiero invitar a que se queden aquí miren este vídeo les traigo van hasta van a ser dos vídeos de la fabricación pues no terminamos de la de la troca la fabricación que le hicimos les voy a dejar este vídeo y el otro va a venir el jueves así para cuando ahí les estén cocinando que van a celebrar el día de acción de gracias pues se lo disfruten ahí mientras 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 están comiendo algo mientras están cocinando algo yo por lo pronto ahorita me voy a poner a trabajar aquí en esta máquina bueno amigos pues aquí tenemos ya un poco de material este es el material que vamos a estar usando unos pocos de ángulos que tenemos aquí un poco de canal también y pues como pueden ver pues está bastante dañada esta parte aquí de la de la plataforma por eso la vamos a vamos a cortar y vamos a empezar aquí a arremendarle como como decimos a ponerle parches pero bueno vamos a estar tratando de usar material que tengo aquí este que estaba ahí reciclando esta plataforma pues la compré muy barata y pues se presta si necesitamos comprar material pues lo vamos a hacer también esto es prácticamente de lo que nos vamos a estar deshaciendo pero va a ser nomás la parte de arriba no va a ser este ninguna parte de la estructura ni nada de eso sino solamente esta parte de aquí y aquí arriba vamos a ver bueno pues seguimos avanzando aquí ya tenemos el ángulo ese puesto puesto aquí donde va a ir ya estamos empezando a arreglar aquí las esquinas una buena limpiada se pinta y va a quedar otra vez bonito entonces vamos a vamos a soldar aquí ya para que no se nos va a caer esta pieza vamos a soldarla y ya luego vamos a estar limpiando todas estas partes de aquí vamos a soldar aquí ahí la llevamos ya ahí está el ángulo que que pusimos ahí al ángulo que pusimos ahí al ángulo que pusimos ahí al último y ya las los otros pedazos acá las esquinas las bases para las reglas estas casi todas las llevan no necesariamente que vamos a ponerle las reglas pero por si se ocupan para algo nos falta bastante jalecito ahí vamos ahí vamos avanzando ya vamos avanzando bueno ya ahorita por el día de hoy eso era todo es hora de irnos a descansar vamos a terminar de recoger aquí y descansar pero pues volvemos volvemos vamos a montar a USAR bueno pues ya terminamos de soldar este las estacas estos son los porta estacas vienen siendo los pusimos cada 12 pulgadas a nos falta bastante trabajo pero bueno seguimos avanzando y este es el otro lado también ya están soldadas completamente están soldados los dos lados solamente de las de las estacas aquí está nos falta removerla porque el primero había pensado a ponerlas a una medida diferente estas pero no no me gustó entonces esto la vamos a remover vamos a cancelar este agujero que está aquí y la vamos a montar aquí pero esto no lo vamos a hacer hasta que no empecemos aquí atrás para estar seguros de que es lo que vamos a hacer como ven ahí tenemos unas luces temporales ahorita nomás por lo pronto de olid unas luces para la reversa también también de olid todas las luces que vamos a instalar aquí van a ser 100% de olid todas las luces todas las luces vamos a actualizar entonces ahí se va a empezar a ver y ya la sexta zona bueno pues estamos tratando de sacar aquí de diseñar la parte de la geltrack que le llaman uno que este en eeuu o protector de cabina decidimos aquí comprar material nuevo por la razón de que pues tenía acá material que tenía pensado usar aquí tenemos un 2 x 4 por allá adentro tengo un poco más de material pero se me hizo muy delgadito muy chiquito entonces compré este este rectangular viene siendo de 2 x 6 calibre 11 entonces ahorita lo que estamos haciendo para no ponerlo derecho como tenemos hay una ligera curvatura en la en la cabina de la troca entonces no los quise poner ahorita vamos a este lo estoy fabricando un poquito fuera de cámaras pero ahorita vamos a hacer el otro lado van a ver cómo lo vamos a ese viene siendo pues un 2 x 6 en méxico se conoce como ptr entonces definitivamente le va a dar muy buena muy buena vista a la troca que se le compramos por 85 dólares no no es muy fuera todavía de nuestro presupuesto no realmente no tenemos aquí un presupuesto aquí en la en en esta pues en esta fabricación que estamos haciendo entonces no pusimos ningún ningún presupuesto ahorita pero estamos bien todavía no no llevamos mucho dinero invertido entonces vamos a seguir yo creo que ahí se va a ver bien lo vamos a soldar y vamos a empezar a hacer el el otro lado como pueden ver nomás lo cortamos este alrededor de tres octavos de pulgada acá por supuesto que no cortamos nada vamos a usar un un ras aquí para para poderlo este doblar está muy duro y y y y y y bueno pues ahí tenemos nuestros dos lados ahorita vamos a seguir tomando unas medidas aquí antes de empezar a colocar la pieza de arriba pero bueno ya se va a empezar a ver a empezar a ver nuestra flat b se va empezar a ver bonita se va a empezar a ver chida como dice mucha gente vamos a continuar aquí pues bueno un detalle que se me pasó aquí este es el sim weld es la parte donde soldan la donde soldan este el tubo este rectangular ese lo deberíamos haber echado para adentro así como aquel pues lo que vamos a tener que hacer aquí vamos a tener que fabricar otro pero eso no es problema porque tenemos el suficiente material aquí lo vamos a hacer otro así para que quede mejor vamos a ver del otro lado para que vean de qué de qué hablo esto es de lo que hablamos como ven aquí no vemos el la costura pues que tiene el otro lado todo va a cortar otro otro tubo ahorita y vamos este a a fabricar el otro otro otra pieza igual que esta pues para poner la parte de arriba ya vamos a ver Gracias por ver el video. Bueno amigos pues ya amaneció, ya es de día y como pueden ver pues ya estamos figurando el protector de cabina. Tenemos aquí este otro tubo que lo vamos a soldar. Es el que va a atravesar de un lado hasta el otro lado. Como ven ya lo tenemos aquí a nivel, ya marcamos, ahorita lo vamos a marcar aquí con un marcador. Y miren aquí de este lado también vamos a poner, por cierto miren anuncio patrocinado por Ultra. A ver si nos mandan un 6. No se crean, no van a pensar que es un borracho. Vamos a poner unas plaquitas aquí para darle un poquito más vista a nuestra rack. Las vamos a cortar usando este. Vamos a poner otra allá, vamos a echarle un vistazo. Así es lo mismo, lo mismo que igual del otro lado. Nomás que acá este lado no está patrocinando a nadie en verdad. Entonces vamos a usar este cartón para cortar las placas que van aquí en esta parte. Vamos a cortar esto y vamos a seguir aquí diseñando. Vamos a empezar. Bueno pues ya tenemos nuestra placa, bueno nuestras placas cortadas, las de los dos lados. Tenemos también el tubo este que vamos a poner aquí ya también está cortado. Ahorita vamos a preparar poquito y vamos a empezar a soldar. Vamos a echarle un vistazo a la del otro lado. De la misma manera está a ir aquí que del otro lado. Entonces ahorita lo que vamos a hacer, vamos a preparar, vamos a deshacernos de estos lugares filosos también para no ir a tener un accidente. Entonces ahorita vamos a preparar y empezar aquí a poner unos puntos de soldadura. Vamos a seguir avanzando aquí a la plataforma. Este es el material que vamos a estar usando aquí en nuestros ventanos aquí de los lados. Va a ser una sección aquí, otra sección acá. En medio todavía no sé qué es lo que vamos a hacer. Ya tenemos tiempo que no trabajamos en la troca. Arreglando otros detallitos pero pues bueno ya volvimos. Tenemos bastante material de este. De hecho quería usar otro tipo de material aquí pero pues bueno ahorita como están las cosas, este material ya lo teníamos completamente gratis. Y pues bueno vamos a usarlo aquí, hoy aquí en la Flaudez. Entonces vamos a seguir aquí trabajando. Vamos a cortar el otro pedazo para ver nuestra soldadora. Vamos a estar trabajando también aquí en los lados de la troca. Tenemos ahí una prensa que le vamos a estar instalando también. Tanque de combustible, una caja de herramientas, varias cositas que necesitamos hacerle aquí. Aquí hoy en este video. Entonces quédense aquí conmigo. Bueno pues seguimos avanzando. Ya como pueden ver este. Ya tenemos los paneles instalados ahí abajo. Este tanque de diésel lo compré, lo había adquirido. Se ve este, se ve que fue fabricado ese hechizo. No es que sea de fábrica ni nada de eso. Pero la verdad si está bien hecho. Tiene sus divisores por dentro para que el combustible no se mueva de un lado y para otro. Es aproximadamente de 100 galones. Entonces se lo voy a instalar a esta troca. Ahora, ahorita nomás temporalmente vamos a, voy a hacer, voy a ponerle un tornillo aquí y otro de aquel lado. Por la razón de, le voy a poner un tornillo aquí y otro de aquel lado. Y esta es la razón que lo voy a instalar. Dejen, les voy a explicar por qué vamos a instalarlo temporalmente. Porque, otra vez lo voy a volver a quitar. Aquí tenemos un acceso, como ven, este aquí estaba originalmente. Pero aquí este tanque está equipado con una ploga. Quiere decir que nuestro combustible, nuestro combustible va a salir este, sale por aquí por este. Entonces se me ocurrió, voy a conectarlo a mi sistema de combustible que traigo en la troca, a las bombas. Entonces, voy a sacar, voy a poner aquí un, este, un cople. Voy a bajar, voy a hacer toda la plomería para abajo. Así para que nuestra troca funcione con este tanque también. Entonces, va a ser un proyectito medio interesante también ahí. Pero ahorita le vamos a hacer este, sí, uno, uno en cada esquina. Uno aquí y en la otra esquina. O viceversa aquí y en la otra esquina. Seguido vamos a instalar esta cajita de herramienta también. Que teníamos ahí. Por cierto, ahí está el onche. Ahí está el onche para, para don Mario. Me dijo que, que le llevará unos de esos, pues se los voy a llevar. Entonces, esta cajita la vamos a poner de aquel lado. Tiene cuatro separadores. Dos, tres, cuatro. Y pues ahí vamos a poder guardar bastante herramienta. Es de metal, está media pesada. Pero temporalmente mientras, mientras agarramos algo de aluminio, algo más, más chido. Entonces vamos a seguirle. Vamos a hacerle otro agujerito aquí. Vamos a hacerle otro agujerito aquí. Bueno, y de este lado es donde va a quedar nuestra, nuestra caja de herramienta. Ahí está media dobladona, pero nada que unos buenos martillazos no puede arreglar. Aquí le vamos a dejar un espacio porque ahí queremos colocar una bomba para, para el diésel también. Entonces, ahorita lo que va a hacer esta caja de herramienta también va a ser instalada temporalmente. No sé si vaya a quedar ahí todavía. Pero, la tengo que sujetar por, por lo pronto hasta que no tengamos la, la bomba. Tengo que ir aquí. Entonces ya vemos dónde va a quedar. Y pues bueno, estamos planeando a futuro que esté, poner una de aluminio. Entonces, no creo, no creo que va a durar mucho tiempo aquí. Ahorita no más temporalmente. Vamos este a, a enderezar esto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! seguimos avanzando ahí tenemos ya la caja de herramienta como ven acá tenemos un golpe un golpe ahí medio medio feo que vamos a necesitar arreglar este huyito lo vamos a tapar y aquí nos falta de poner una toda una solera de de dos pulgadas por un cuarto va a ir hasta la orilla esta prensa a los que la estén viendo esta la vamos a poner aquí todavía no sé exactamente dónde pero ahí va a ir en la esquina de repente se nos ofrece agarrar cosas o hacer algún trabajo y pues ahí la ahí vamos este ahí la vamos a poner va a ser muy buen accesorio aquí para traer en la troca entonces vamos a empezar a cortar estas vamos a cortar ahorita estas para poner esta solera igualmente del otro lado del otro lado también tenemos el mismo problema que inclusive tenemos dos agujeros por cierto perdí el tapón del tanque del diésel no sé dónde aquí tenemos este que era donde estaba el tapón original de la plataforma esta lo vamos a tapar que va a seguir aquí la solera también y aquí es donde vamos a poner nuestro nuestro bracket donde va a ir el el nuevo tapón de de combustible y pues bueno ya tenemos tiempo que no trabajamos en esta troca pero ahí va ahí empieza este a figurar nos falta pues bastante nos falta bastantito aquí en la en la plataforma esta nos falta alumbrado nos falta pintura muy probable en un futuro le cambie aquí este la parte de atrás ahorita todavía no y tal vez a vuelta del año a ver cómo andamos tal vez le haga algo diferente aquí pero bueno vamos a seguirle aquí avanzando vamos a darle una una buena preparada alrededor para soldarlo puse la esta escuadra magnética aquí para mantener este el pedazo que vamos a soldar mantenerlo flash aquí a la a la superficie esta a la estructura pues al frame de la de la plataforma aquí para que no se nos va a mover vamos a echarle unos unos cacahuates dicen este los camaradas allá de México vamos a soldarle aquí unos puntos aquí unos puntos acá abajo ya la quitamos lo soldamos todo alrededor bueno pues seguimos instalando el la solera esta que va aquí en un lado ya nomás nos falta aquí poquito de soldar la parte de abajo y soldarla aquí atrás y luego ya vamos a pasar al otro lado que ya se nos está haciendo un poco de tarde pero vamos a ver si si podemos seguirle todavía otro ratillo a ver si se sigue viendo esto lo que es lo que es que es lo que es lo que es que es si ¡Gracias! Y eso ya se va a meter otra vez Acabamos de llegar a trabajar Pero vamos a continuar aquí en la En la plataforma Como pueden ver Pues vamos a cortar este Este material De dos pulgadas por un cuarto Lo vamos a cortar ahorita A la medida Tapando estos Estos orificios Vamos a estar arreglando estas placas de aquí De hecho aquí Ya tenemos los dos Aquí están Los pedacitos que vamos a usar Uno aquí Este otro Lo vamos a poner ahorita Aquí Entonces manos a la obra Bueno pues Seguimos aquí Ya soldamos Esta parte este de La solera esta También arreglamos aquí abajo Ahí vamos a A seguirla poniendo ya Ya la soldadura ya casi se va Va a terminar aquí ahorita Por lo pronto No nos falta cortar Estas Estas plaquitas de aquí Y pues bueno Vamos a A seguir avanzando aquí Este en la En la plataforma Bueno amigos Pues yo me despido aquí Su amigo Jorge De MGR Maquinaria Diesel No les dice adiós Y no hasta luego Espero que les haya gustado El video Este El próximo jueves El día de acción de gracias Va a este A venir el otro El otro video La otra parte Van a venir más videos De esa troca Pero El viernes Vamos a Tener otro video Todavía Y Les vamos a tener ahí Tratar de poner videos Todo ese fin de semana Festivo Y pues bueno Que pasen muy buenos días Muy buenas tardes Y muy buenas noches En cualquier parte del mundo Donde nos miren Gracias Y hasta la próxima Gracias